En este video vamos a convertir esta licuadora rota en un taladro de mesa para nuestros futuros proyectos de bricolaje. Es bastante estable, potente y además le agregaremos un control de potencia para regular su velocidad con precisión. Vamos a empezar. Compré esta licuadora pensando en usarla normalmente, pero cuando abrí la caja estaba rota. En lugar de devolverlo pensé ¿por qué no darle una segunda vida? El motor está prácticamente nuevo y funciona a la perfección. O al menos eso creí, porque en el proceso el rotor se me quemó. Pero no fue problema, porque encontré la solución y créanme, quedó mejor de lo que estaba originalmente. En otras licuadoras podemos encontrar este tipo de placas con circuitos que controlan la potencia a través de botones. Al extraer sus componentes es posible fabricar un regulador de potencia para ajustar de manera mucho más precisa la velocidad del motor. Si quieren aprender cómo hacerlo utilizando placas de licuadoras, tengo un video específico sobre ese tema. Les dejaré el enlace en la descripción y también al final de este video. Utilizaremos un porta brocas y se lo adaptaremos a nuestro motor. Antes de continuar con el proyecto de hoy quiero compartirles algo que les va a interesar si trabajan con proyectos mecánicos, bricolaje o necesitan piezas precisas. Les presento JLCMC, enfocada en ofrecernos componentes mecánicos y micromecánicos de alta calidad y precios super accesibles. En JLCMC puedes encontrar una gran variedad de componentes mecánicos como piezas para sistemas de precisión, soportes, rodamientos, tornillos y mucho más. Lo mejor es que la página es muy fácil de usar. Por ejemplo, aquí estoy en su sitio web. Puedes buscar componentes específicos usando la barra de búsqueda. Agregas lo que necesites al carrito y en un par de clics haces tu pedido. Además envían a cualquier parte del mundo lo cual es perfecto. Y aquí viene lo bueno. Si eres nuevo usuario al registrarte en la página de JLCMC te dan un cupón de 19 dólares de descuento en tu primer pedido. Así que aprovecha esta oferta para tus próximos proyectos. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas registrarte y reclamar tu cupón. Estas piezas que están viendo las imprimí en 3D con el objetivo de darle la precisión y estabilidad necesaria al taladro. Cada una de ellas fue diseñada específicamente para cumplir su función clave en el proyecto. Desde la base que garantiza firmeza al taladro durante su uso hasta los soportes y anclajes que mantienen al motor fijo y alineado. También añadí algunas piezas personalizadas que permiten ajustar la altura de la broca para mayor comodidad. También necesitaremos algunos tornillos para ensamblar todas las piezas correctamente y asegurarnos de que todo quede bien firme. Aquí prestaremos especial atención a que el ángulo sea de 90 grados exactos para que el taladro funcione con precisión y estabilidad al momento de perforar. Para el mecanismo que permite subir y bajar el motor utilizaremos dos rieles deslizantes como los que comúnmente se utilizan en los cajones. Estos rieles son perfectos porque permiten un movimiento suave y controlado además de ser resistentes y económicos. Al instalarlos nos aseguraremos de que el desplazamiento sea lineal y sin juego lo que nos dará la precisión necesaria para ajustar la altura de la broca. Listo ya tenemos colocados los dos rieles y ahora toca instalar el soporte que va a sostener nuestro poderoso motor. Aquí no hay margen para errores porque si estas dos partes no quedan iguales en vez de un taladro de banco vamos a terminar con un taladro saltarín y no queremos eso. Usaremos algunos tornillos más para fijar bien la otra parte del riel. La clave aquí es que todo quede nivelado y parejo. Miren esto funciona suavecito. Ahora sí el sistema sube y baja sin trabas. Ahora toca cortar este sobrante del tornillo porque si lo dejamos así nos va a estorbar cuando instalemos nuestro volante de ajuste. Como eje vamos a ocupar un clavo. Sí un clavo que nos servirá perfecto para fijar el volante. Lo posicionamos en su lugar con cuidado. Aplicamos un poco de pegamento en el eje y colocamos el engrane para que quede todo bien fijo y funciona perfecto. Miren cómo sube y baja el mecanismo pero hay un pequeño detalle. Suena como si estuviera mascando piedras. Clac, clac, clac. Así que vamos a darle un toque final. Aplicamos un poco de grasa al engranaje para suavizar el movimiento. Probamos nuevamente y parece que quedó perfecto. Ahora sí llegó el momento de colocar el motor. ¿Recuerdan lo que les cuente al inicio? Pues sí, el bendito rotor se me quemó. Esto pasa más seguido de lo que creen y fue porque el bobinado original no aguantó la corriente cuando se calentó demasiado. Así que, ¿qué hice? Pues me puse manos a la obra. Rebobine el rotor yo mismo. Decidí usar alambre de cobre en lugar de aluminio que tenía originalmente. Y les diré algo. Quedo mucho mejor que como venía de fábrica. Si les interesa aprender cómo rebobinar rotores quemados como este, ya saben, les dejo un video completo en la descripción y también al final de este video. Ahora ya solo vamos a conectar en serie nuestro control de potencia para regular la velocidad del motor. Y es muy importante colocar aislantes en cada conexión para evitar cualquier corto inesperado que nos vaya a arruinar el día. Listo, conexiones terminadas. Ahora el motor está listo y casi como nuevo. Este taladro de banco será una herramienta para nuestros futuros proyectos de bricolaje. Si quieres más inventos como este, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si tienes alguna duda o sugerencia, déjamelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.